Hola gente de YouTube, hoy les voy a hablar del sistema F El tema más importante a la hora de reparar un carro, de diagnosticar una falla Este tema debió ser el primer tema de mi canal Porque conocer este tema es indispensable para solucionar cualquier falla Les voy a comentar primero como era el sistema anterior al sistema F Como eran los carros viejos O sea, hasta los años 80, más o menos, en la década de los 80 Los carros usaban un carburador que tenía como función mezclar el aire con la gasolina Y a continuación, cuando estaba preparada esa mezcla, la introducía al múltiple de admisión En esta década, en los 80 empezó a aparecer el sistema EFI Ya estamos en el 2018, pero todavía hay muchas mentalidades que se quedaron en el carburador Entonces, aquí en mi taller, llegan carros con fallas Y a veces el cliente dice que viene de distintos talleres y no dan la falla Y mi lema es que no existe un carro que pueda más que yo Porque ese carro lo fabricó una persona igual a mí La única diferencia entre los demás talleres donde no dan con la falla Y el mío es que yo conozco el sistema EFI Este tema es demasiado complejo A mí me encanta porque es como otro idioma para mí Por tal razón, puedo hablar horas y días seguidos de esto Pero para no hacer el video tan largo, yo hice un pequeño guión Intentando precisar la información que sea digerible y entendible para ti Sin embargo, lo que te voy a dar es un abreboca Y que ha de tu parte seguir investigando y profundizando más En lo sucesivo de este video Yo voy a seguir hablando de este sistema Con preguntas puntuales que en el futuro me van a decir Bueno, vamos a entrar en materia Bueno, como ya te mencioné, antes el sistema era un carburador Un dispositivo puesto en la múltiple de admisión que mezclaba el aire con la gasolina Y después lo metía en la múltiple de admisión Después apareció el sistema EFI Por sus siglas en inglés, Electronic Pooling Air Es un sistema electrónico que gestiona el consumo de gasolina en el motor Y está gobernado por un computador electrónico Tiene como objetivo precisar la mezcla aire-gasolina La mezcla estequiométrica Es decir, tiene como objetivo que la mezcla esté balanceada perfectamente La mezcla debe ser 14.7 partes de aire por una de gasolina En función de que el motor sea lo más eficiente posible Pero contaminando lo menos posible ¿Cómo funciona el sistema EFI? Funciona a través de una red sensorial Que aporta datos precisos a la computadora Con estos datos la computadora momento a momento Está haciendo los cálculos necesarios para mantener la mezcla Estos datos son las condiciones físicas del motor Las condiciones climáticas y las demandas de aceleración del usuario ¿Cómo se gestiona el sistema EFI? El motor tiene el mismo funcionamiento de hace 40 o 50 años Son cuatro tiempos Amisión donde entra la mezcla aire-gasolina al motor Compresión donde esa mezcla se comprime Explosión donde se descarga una chispa mediante una bujía Y explota esa mezcla Y escape donde se liberan los residuos de esa explosión A través del escape hacia el ambiente El sistema EFI controla o gestiona El aire, la gasolina Gestiona la sincronización Lo único que no gestiona es la compresión Pero el aire lo gestiona Calculando la temperatura del aire La velocidad del aire La cantidad de aire que entra al motor La presión que hace ese aire cuando entra al motor Este gestiona la gasolina Analizando la temperatura del motor La velocidad del motor Y la temperatura del medio ambiente Gestiona la sincronización Estableciendo el momento en que se da la chispa Y en que se da el pulso de los inyectores En función de que la cantidad de gasolina necesaria Llegue en el momento necesario Y se explote en el momento necesario Aquí puse Ahora Fallas locas Hasta ahora estoy siendo muy Ahora estoy siendo como que muy ensayado Porque en verdad Si suelto este papel El video va a durar 5 horas Pero aquí viene un punto que yo puse Fallas locas Ok Para resolver una falla Para resolver una falla Hay que entender a profundidad Cómo funciona ese tema Cómo funciona ese sistema Para entender de dónde vino la falla Cómo se puede solucionar Yo he recibido carros Con fallas Donde literalmente el mecánico me dice Que el carro lo va a matar Donde el cliente me dice Que ya ha gastado mucho, mucho dinero Y todavía no funciona la falla Yo doy con la falla A veces rápidamente A veces me lleva mucho tiempo Pero siempre doy con las fallas Analizando Revisando El sistema EFI Siempre la falla va a ser O sea Si el sistema EFI se encarga De gestionar El consumo de gasolina Y que la mezcla sea estequiométrica Siempre, siempre, siempre La falla va a ser Que la mezcla no es estequiométrica O que la mezcla estequiométrica No se está consumiendo No se está quemando Siempre la falla va a ser Que la mezcla es rica O sea Que tiene muchísima gasolina Con respecto al aire Que la mezcla es pobre O sea Que tiene muchísimo aire Con respecto a la gasolina En ambos casos La mezcla no es estequiométrica La falla va a ser Que la mezcla estequiométrica Está a destiempo O sea La explosión se está tardando demasiado O está llegando antes de tiempo O simplemente No se está dando la explosión Siempre va a ser esa la falla Siempre, siempre Cualquier falla que en este momento Se te ocurra Que se te venga a la cabeza Lo que sea Que el motor no enciende Que el motor no acelera Que humea negro Que humea blanco Siempre la falla va a ser La mezcla estequiométrica Siempre, siempre, siempre ¿Cómo se revisa El sistema EFI Para precisar la falla? Esto es muy subjetivo Esto es muy subjetivo No hay un manual específico Para esta revisión Lo que hay es conocimiento Que tú tienes que digerir Y interiorizar Para tener un esquema mental De cómo Hacer la revisión Demasiado calor Hay cierta experiencia De cada mecánico Que le permite tomar atajos Y deducir Sin revisar mucho Que la falla es gasolina O que la falla es aire O que la falla es compresión O que la falla es chispa Si yo Llega a este carro Y ya yo con el oído Determino Que la falla es Gasolina Eso no significa Que es la bomba de la gasolina Eso no significa Que son los inyectores Eso no significa Que es ningún sensor Que a mí me han llegado Carros Que ya le cambiaron Todo eso Se lo pusieron nuevo Y la falla sigue Entonces si analizamos El sistema ESTI Cómo controla El sistema ESTI La gasolina Cuando el motor está frío Necesita más gasolina Y cuando el motor está caliente Cómo sabe la computadora Que el motor está frío O está caliente Con un sensor de temperatura Si estoy en En Mérida El consumo de gasolina Es diferente A si estoy Aquí en Este calor De Maracaibo Cómo sabe la computadora Que estamos en Mérida Y que no estamos en Maracaibo Porque hay un sensor Que mide la presión atmosférica Hay un sensor Que mide la temperatura Del aire Hay un sensor Que mide la presión Que hace el aire Cuando entra Hay muchos sensores Que arrojan Información específica De las condiciones Físicas Y climáticas En las cuales está El funcionamiento Del motor Te toca Te toca investigar más Porque Si sigo hablando Quizás lo que Genere son confusiones El sistema EFI Todavía hay mecánicos Que están presos En la tecnología De los 80 Todavía Hacen cosas A mí me da Náuseas Me da asco Ver un carro moderno Con un carburador O sea En vez de avanzar Este Como no podían solucionar La falla Retrocedieron En el tiempo Quitaron el sistema EFI Y pusieron un carburador Eso a mí me da Sencillamente Me gusta Pero no No lo acepto Lo que Más bien Nosotros Los mecánicos Tenemos que Innovar Agarrar carros viejos De personas Que están enamoradas De sus carros viejos Y traerlo Tecnológicamente A la actualidad Instalarle el sistema EFI A carros viejos Eso sí es interesante Y eso es lo que tú ves En los programas De Discovery Channel Entonces Precisando Hay que conocer Para Precisando Para resolver Cualquier falla Cualquier falla Loca Hay que conocer A profundidad El sistema EFI Yo lo que te dije Fue Que el sistema EFI Existe Pero Te toca investigar Muchísimo 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 Y yo voy a seguir Subiendo videos De este tema Que son muchísimos Los temas Y tú me vas a ayudar Con tu pregunta A orientar el orden De esos videos Primero Hay que conocer El sistema EFI Entender Que La falla puede ser Gasolina Tengo que realizar Una red sensorial Que gestiona El suministro de gasolina No necesariamente Cambiar la bomba De gasolina Inmediatamente Por ejemplo El sensor de cigüeñal Es el que activa La bomba de la gasolina Sin ese sensor La computadora No sabe Que el motor Está prendido Para que va a prender La bomba de la gasolina Si la bomba de la gasolina No prende No significa Que esté dañada Quizás El sensor de cigüeñal Tenga un problema El sensor de temperatura El sensor de temperatura A menos que se apagara A menos que se apagara A menos que se apagara Cuatro o cinco horas Creo que el mismo Empezó a sacar Sus propias conclusiones Yo me tardé Más abriendo la capota Que determinando Cuál era la falla Había un cable partido En el sensor De temperatura ¿Cuál es la lógica? Es Me pregunta Cuál es la lógica Y la lógica Parte De conocer Cómo funciona El sistema F Si el sensor de temperatura No está conectado La computadora No sabe Que el motor Está frío ¿Ok? En este caso Hasta que no Calentara un poquito No iba a prender Cada vez que le daba Arranca El motor iba calentando Poco a poco Hasta que lograba prender La solución ¿Cuál fue? Arreglar el conector Del sensor de temperatura No hubo que cambiar Gasolina No hubo que cambiar Bomba de gasolina No hubo que cambiar Nada Así hay muchísimos 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 casos Del día a día Consume demasiada gasolina Bueno Hay condiciones En el sistema F Que hay variables Que están cambiando Y tenemos que Llevar siempre Los parámetros De funcionamiento A los estándares De fábrica ¿Ok? Porque un sensor sucio Un filtro tapado Nos puede alterar Las condiciones Físicas Y en consecuencia La computadora Hace cálculos erráticos Por lo tanto Hace una mezcla errática Una mezcla No estequiométrica La verdad es que El video Ya es muy largo Y yo podría seguir Hablando muchísimo De esto Cualquier falla La que sea La falla que sea La que sea Cuando te digo La que sea Es la que sea El carro está pesado El carro no prende El carro se tarda En prender El carro Incluso hay carros Que se apagan Y quedan prendidos Por unos segundos Más Todo Se resuelve Analizando El funcionamiento Del sistema Entonces Hazme una pregunta Puntual Para darte una respuesta Puntual Mediante Otro video Gracias por ver El video Compárteselo A ese mecánico Que está a punto De suicidarse Porque no logra Solucionar la falla Compárteselo A ese amigo Que tiene un carro Que le ha gastado Cientos Y cientos Y cientos De dólares Y no da Con el problema Dale like Si lo entendiste Y pues Gracias por ver Este video Esta es Mecánica Automotriz Sin tonterías De檢quinho Adorable Es De tripod De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.